Las ventas no vienen como estamos acostumbrados a que vengan, por ahí nos vamos a asustar un poco, puesto que lo que no vendemos es perdida porque la mercadería la tenemos, el locro lo tenemos que hacer, las 2.000 porciones, 2.100 porciones las tenemos que hacer sí o sí porque la mercadería no la podemos guardar y no la vamos a tirar tampoco. Así que bueno, estamos esperando a darle un poco de difusión a esto para activar un poquito el tema ventas, lo cual al momento andamos alrededor de vendidas en las 900.000 porciones que bueno, es atípico, en otros años no lo hemos pasado esto, queremos tratar de asegurar y promocionar. Claro, y también pedirle un poco a la gente que puede pasar que el día lo que hay, ay Dios mío, qué gracioso José, me hiciste reír, queremos hacer que la gente le agarre y gana de comer locro, viste así, eso más claro, qué se puede agregar después de eso, José, nada, ya lo dijiste todo.